Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Aquí estamos en un nuevo parkour de metamorfosis con suscriptores Y si, después de tanto tenemos también aquí al creador en la carrera No me va a ayudar porque esto no es una carrera troll, es un parkour Así que, let's go Bueno, a ver si esto comienza, amigo, que se ha salido uno de la partida nada más empezar Y por qué todos van con un coche y yo voy con el vehículo Que, uy, falta mucha gente Que narices Pero si están, what the fuck Si hay gente metida en los árboles allí atrás Mira aquel azul Oh my god, oh my god Oh my god, me tengo que escapar como sea Porque la carrera es con contacto Y ponía que la hiciera sin contacto Pero vale, ahí estamos Nos ponemos primeros Perfecto, vamos Ahí estamos, perfecto Mucho cuidado, eh Voy demasiado bien, diría yo Oh my god, que fácil, ¿no? Madre mía, claro, este video estoy grabando el sábado Y claro, un sábado pues vas con muchas más fuerzas Vas con mucha positividad más en el juego Ahí estamos Madre mía, como rebotado Vale Cuidado porque empezamos ya, eh Me habían dicho que la carrera me iba a gustar Porque habían coches raros, guapos y bonitos Uy, madre mía Espera, 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 espera Espera, espera Manolo, que la hemos liado Alejandro, tranquilo Eh, Mateo, tranquilo Sé que vas a intentar ganar Porque eres tú el creador Pero, pero vale ¿Qué voy a ganar yo, sabes? Te voy a ganar al creador Vale, ahí estamos Cuidado Si ese se la pega Yo cuidad No Ay, 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 ay Me lo voy a pegar No Marcha atrás Ahí estamos Perfecto Bueno Un saludo para Sniper Díaz Que me ha dicho Salúdame, please Pues un saludo, tío Y ahí está saludado Y porque aparece Bueno, vale Me daba igual, sinceramente Pero vale Eh, a ver si esto se quita Y le puedo seguir dando Pero tranquilo, amigo Tranquilo Con una bajada puerta Madre mía Parece las puertas de un río Las puertas que hay para no Para el agua Tú, es lo mismo Vale, ahí estamos Vamos, vamos Vamos Perfecto Oh my god Ah, que podría haber hecho la guarra No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no Vale, a ver Eh, cogemos por aquí Ahí estamos, chicos Recordad que luego más tarde Lo más posible es que tengáis el modo libre Con suscriptores Y quién me iba a decir yo Que iba a hacer una carrera Con una furgoneta De los años 80 Vale, cuidado Cuidado, amigo Amigo, amigo, amigo Alejandro Tranquilo Es que Alejandro Oye, está muy agresivo, eh Alejandro, agresivo No, en serio Por favor Déjame que no me quiero caer Vale, ahí estamos Vale, todo tuyo Ya te lo puedes pasar tranquilamente Sin, sin No, no Este, el creador No, el creador No lo voy a dejar A tomar por saco Este, esta ¿Qué pasa? Amigo, déjame Que no me empujes Que me estoy comiendo el pico de esa casa Y no, bueno ¿Sabes? Comérselo Ahí estamos Perfecto, amigo Cuidado que te caes Se ha caído Se ha caído Sí, se ha caído Todos lo habéis visto Como se ha caído Si hasta yo mismo lo he visto Vale, ojo Madre mía Me llega a salir eso Y hago ahí una acrobacía Triple mortal Para adelante y para atrás Mueve para dentro y para atrás No, en serio Guapísimo el parkour, eh Es que Mateo crea parkours muy guapos Lo que pasa es que Son muy parecidos Es decir No sé Debería de crear más Como en el cielo, ¿sabes? No, que está bien Que me crea aquí por la ciudad Porque puedes trabajar más En sentido de Hay edificios Entonces te puedes aprovechar Los edificios Para hacer el parkour Y la dificultad Pues hombre, es difícil Pero también tiene que hacer En el cielo Que pocas veces me ha hecho Bueno, o sí Imaginaos que ahora me ha hecho 80.000 Y yo no los he jugado Y estoy diciendo Claro, es que no me ha hecho ninguno No, pero sí, sí Mateo, si se lo digo Lo hace Mateo es un máquina, tío Quien no sea máquina como Mateo Buf Eso es difícil, eh Ser un máquina como Mateo Es muy difícil A ver si, Mateo Vas primero, ¿no? Corre todo a primero Por eso, esta carrera La ha hecho él, ¿vale? Por si os lo preguntáis Es que no lo he dicho Al principio del vídeo Pero sí Mateo XX2794 Ha hecho este parkour Para Cosi023 Y para sus Dieci Doce Suscriptores Es que Creía que habían dieciséis Pero no, éramos doce Vale Ahí estamos Perfecto No me digáis Que se me va a quedar El coche a mí Aquí estancado Vamos Ahí Vamos Vale, cuidado Uf Casi exploto, eh A ver Creo que hay que hacer así Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A ver si he quitado la señal de stop Antes de que me caiga uno en la cabeza Porque cuando me caiga uno en la cabeza Daros por aludido De que a este le voy a ayudar yo Amigo Dale más caña Que te vea un poco lento Reflejos Reflejos Vas lento Ojo que me he puesto primero Ay, lo siento, tío Lo siento, de verdad No sé quién era el segundo Alejandro Está mal hecha Estoy encerrado Es verdad Está encerrado Ese la toca al respawn file Madre mía Pues menos mal que no me ha tocado a mí ¿Sabes? Porque ya con todas las carreras que me ¿Esto qué es? Eso está mal hecho A ver Hola Uy 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 Vale, vale Ahora, ahora ya lo entiendo más Vale Me voy a quedar yo ahí un poco paralizado Digo ¿Por dónde? Oh my god ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Marcha, 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 no te caigas Tengo que reaparecer ya Este vehículo lo malo es que como te quedes en un borde ya no puedes hacer nada En el sentido de que si la carrera Depende de la carrera, ¿sabes? Porque si es una carrera de estas Pues como que no te lo puedes pasar, ¿sabes? Y cuidado con esta moto porque corre mucho Bueno, a ver si esto sube ¿Sabes? Es que míralo, no sube Si no sube, pues no sube Es una moto La moto manda ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué manda? Bueno, manda el acelerador En verdad Lo que pasa es que la moto también Porque si tú no la aceleras La moto no gira Entonces si no gira, pues no funciona Ha pillado Pues eso A ver ¿Cómo hago yo esto? Me lo paso antes a la primera Ahí estamos Cuida que te caes, Manolo Vale, ahí estamos Oye, guapísimo el parkour, ¿eh? Me gusta Algo diferente, la verdad De metamorfochis 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 Es que cuando dices metamorfochis Te lo pasas Sí, sí, sí Si lo decís os funciona ¿No habéis visto? Ahora no lo he dicho Me he caído Me cago en todo lo que se puede menear Si es que es lo que os digo A veces las cosas Decimos No lo voy a decir Porque esto no va a funcionar Pero sí que funciona Ahora es como lo vuelvo a hacer Y me la paso toda ¿Queréis verlo, no? ¿Queréis verlo? Pues lo vais a ver Ahora veréis, ¿eh? Metamorfochis Vale Uf Me he cagado, ¿eh? Metamorfochis Metamorfochis Metamorf... Metam... Metam... Voy a decir meta Porque metamorfochis Y me estoy cansando ya Metamorfosis Nada, es broma Pero de verdad No sé Tan difícil no es, ¿sabes? Me la estoy pegando Y voy primero, ¿eh? Le voy a ganar al creador Y el creador no era el que empujaba Porque ese no era Era otro No, no, uf No Ay, 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 ay Es que te pones nervioso Te pones nervioso Y más nervioso te voy a poner Si me llevo al creador Justamente a menos de 10 segundos ¿Sabes? Es que eso es un poco relativo Hola, tío Mira, porque no puedo sacarte el dedo Porque es que te lo iba a sacar Pero... Pero no me deja Vale, ahí estamos Cuidado Vale Tenemos el punto Ahora ya podemos respawmear Y ya está Respawmear ¿Cómo se dice? Respamear Respawmear O respamear Es que ahora no lo sé Ahí estamos Cuidado, Mariloli Vamos por aquí Con mucho cuidadito Oye, muy guapo el parkour Me gusta Perfecto Vamos Perfecto Ahí estamos Perfecto Vale, cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Vale Es que me he quedado pensando Madre mía Porque he visto que me iba a pegar un tortazo Ay, ay, ay Madre mía Ahora sí que podría haber dicho Madre mía Vale, a ver qué vehículo toca ahora, eh Ojo Ojo que toca otro Vamos, 3, 2, 1 Un tanque Pero, pero ¿Dónde has visto tú un tanque? Amigo Yo no sé la gente de dónde ve Mira, esto no me lo puse en el de policías, creo O sí, no lo sé Pero da igual Ahí estamos Perfecto ¿Cuántos puntos nos quedan? Nos quedan, chicos 6 puntos ¿Por qué lo has calculado tan rápido? Si tú no eres tan matemático No eres Einstein ya Pero Si le ponemos un 9 al 10 Son 15 Entonces 15 son 5 De 10 a 5 van De 10 a 15, perdón Van 5 Entonces si tú le quitas 1 Porque como son 6 Pues te lo completas Te lo completas, tío Yo ahora la verdad es que no sé Ah, que es para allá Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Es que me ha puesto aquí la señal No sé si era para que Me hiciera spam del móvil O cómo iba la cosa Pero sí, casi me lo como Vale, ahí estamos Perfecto Vamos Pasamos aquí Ahí estamos Por aquí también Perfecto Oye, guapo el parkour, eh Guapísimo el parkour Que le voy a ganar al creador Le voy a ganar al creador Y ya os digo Que pronto veréis otro vídeo En el que le gané También Le he ganado ya dos veces Ahí estamos Subimos Un saludo, Mateo Tranquilo Que yo siempre te saludo, tío Si eres tú el creador Cómo no te voy a saludar A ver Manolo Que eres un Manolo Porque otra palabra no tienes Manolo A ver Ahí estamos Perfecto Uf, voy un poco cagado La verdad Cagado Pero te estás cagando de verdad Cosí No cagado Digo de cagado Ya verás Cómo me gane aún el creador Mira El que está bugueado Está ahí abajo Y ahora ¿Qué hago yo aquí? Madre mía Pero cómo Dios mío No 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 voy a creer Que me vaya a quedar aquí Si estás que me voy a quedar yo ahí Vale, hasta luego Chaval Le gano al creador La segunda vez ¿Por qué la segunda vez? Si nosotros no lo hemos visto Ya, pero lo veréis próximamente No sé cuándo Subiré un vídeo En el que también le ganan al mismo creador ¿Sabes? Y el creador malo malo No es Ya os lo digo Es un crook ¿Vale? Así que pronto lo tendréis por el canal Si os estáis activos Lo sabréis Y el parkour estaba más guapo que esto Ya os lo digo Estaba mucho más chulo Y lo veréis Lo veréis Porque había vehículos súper raros Súper extraños Y yo decía ¿Pero esto qué es? ¿Un coche o un tractor? A ver Ahí estaba Esto está más que ganado, tío Mira si es que ya me queda nada Ya me queda nadita de nadita Ahí estamos Cuidado que me caigo Y nos caemos La moto La moto La moto hormiga Le voy a llamar a esta moto Porque una hormiga Cuando coge mercancía En su boca Para construir su nido Allá abajo de la tierra Eh Dicen que Se vuelven niños ratas Uf El creador ya está ahí cerca ¿Eh? Me parece Esperaros Porque a lo mejor Yo te estoy diciendo Que he cantado victoria Y a lo mejor el creador llega ahora Y me hace aquí Y me gana en toda la cara ¿Sabes? Pero no os preocupéis Porque como ya le gané Ya estoy feliz Así que si no le gano en esta Me daría igual Uy Uy Es que esto es chungo, eh La moto corre Y cuando le aceleras Le pisas un poco de redos Esto, vamos Es como un cohete espacial Yo he pensado que para Navidad A lo mejor ¿Vale? Porque de pensar A que salga Y lo dudo mucho Que vaya a salir justo esto Un trineo Con el motor Del rotor voltic de atrás Que tiene ¿Sabes? Cosas así, sí No sé Sería un poco raro ¿Vale? Ahí está Esto está ganado Esto está ganado Confirmamos Espérate Porque creo que como llevan un tanque Me pueden disparar, eh Creo que me puede disparar Espérate Porque a lo mejor Tenemos aún problemas Y todo, eh Uy Este está mal hecho Este está mal hecho No, me va a ganar Me va a ganar el creador Está justo aquí a mi lado No, a mi lado no En la carrera Vale A ver Ahí estamos Perfecto Cuidado con este Este que es el mal Anormal es este, ¿no? Sí Pero nada Ya está perfecto Ya está Esto está ganado, chicos Esto ya está Vamos Finiquitado Vale Perfecto Oye, muy guapo el parkour, eh Me ha gustado Ahí estamos Guapísimo, tío Vale Nos metemos por aquí Giramos por aquí Cuidado, mano Lo que me caigo Ya veo que crea los parkours rápidos, eh ¿Por qué lo sabes? Hombre, porque los bloques no están en opciones avanzadas ¿A qué es eso de opciones avanzadas? De que el suelo esté plano Es decir, tiene embultos Pero bueno Me está entrando ganas de estornudar Y a mí no me gustaría estornudar en un vídeo Así que Me cago todo Me he caído Vale Otra vez no, tío Que está ahí ya No Es ese, sí, sí Es ese, tío Es ese, no No, no Y se me queda el cloche Vale, vale, vale Uf Final épico, chicos Final épico, final épico Final épico Epico Mis cataplines No, me gana Me va a ganar Si es que, tío Esto está mal hecho ¿Cómo quieres que yo me pase algo? Que está literalmente mal hecho A ver Que no me lo puedo pasar Es que Madre mía Por eso os digo Que muchas veces cantamos victoria Sin saberlo Amigo, esto está muy mal hecho, eh Yo no sé cómo tú lo verás Caro, yo te ayudo, ¿no? Vale, así de gratis Mira, ojalá te caigas, tío Nada, me va a ganar por suerte Pero Es que yo a veces digo Pero por qué tiene tanta suerte, tío Es que yo nunca tengo esa suerte No, no, no Ahora me tiene que esperar Me tiene que esperar ahí Porque yo he sido el que le ha ayudado Ahí estamos Vale Eh ¿Me esperas? Muy bien, así me gusta La victoria tiene que ser mía, amigo Y mira Si es mía No voy a ponerle gana al creado Porque me has esperado, entonces Va Vale Dale Uy ¿Para qué reaparece? What the fuck Ha reaparecido Gracias XD Gracias Es que A lo mejor se creía que le estaba esperando Y en verdad no estaba esperándole, ¿sabes? Lo que pasa es que como estaba mal hecha Pues no, no podía A lo mejor ha dicho gracias cuando le subió para arriba Por eso se ha quedado parado En ese momento ¡No! Joder Lo más fácil no me lo voy a pasar Y lo más difícil me lo pasa hace ya 20 minutos ¿Sabes? Me toca mucho las narices eso, tío De verdad Que yo esté a punto de eso Y lo más Es que lo más difícil Me ponéis carreras difíciles Y seguro que hago antes Una carrera difícil que una fácil De 80.900 trillones de puntos Pues seguro que os hago la más La antes, la difícil Os lo digo ya, ¿eh? Os lo digo ya Que yo tengo un poder Que vamos Es el poder Legislativo Judicial y ejecutivo Eso lo daba yo hasta en sociales No me vengas contando Ahora con sociales Porque mira Porque mira Lo aprobé Pero vale Déjalo estar Nada, me va a ganar Vale, toca un tanque ahora, ¿eh? Toca un tanquecito De la bahía Así que mucho cuidado Con el del tanque Bueno, el del tanque El creador, ¿sabes? No, 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 no Que no se me baje la rueda Porque como se me baje la rueda Una de las cuatro Vamos, estamos ya en la mierda Pero literalmente En la mierda Menos mal que el creador Me está esperando, ¿sabes? Porque mi victoria era esa Mi victoria estaba ahí Pues si no ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo fatal, ¿eh, amigo? Yo lo veo fatal Muchas gracias por dejarme Pero de verdad Tu victoria era, tío Bueno, en verdad era mía Pero te he dejado Joder Ahí estamos Perfecto Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Reventad ese botón al like Si favorito Y activad la campanita Recordad que te insto a mis redes sociales En esa descripción Tanto Twitter, Instagram Como la crew Y nada Espero que os haya gustado el parkour Muy guapo Me lo he pasado bastante bien Tú, menos mal que me deja ganar ¿Sabes? Entonces, como me deja ganar Pues se lo voy a agradecer Se lo voy a agradecer Y voy a dar un besito en la frente Amigo Relaja Mira, es que lo voy a hacer Se la voy a liar Se la voy a liar Bueno, no se la voy a liar Porque a lo mejor el karma actúa contra mí Y en vez de caerse Me caigo yo, ¿sabes? Que no es la primera vez Ahí está Vale, perfecto Pues nada chicos Nos vemos en uno de los próximos vídeos Un saludo Y hasta la próxima Adiós